Buenos días a todas, a todos. Gracias por, presidente, por darme esta oportunidad de presentar una iniciativa en donde hemos venido trabajando sobre uno de los problemas que más daña o hacen a la productividad de muchas mujeres, también de hombres, porque el acoso y los estudiamientos no solamente se dan a las mujeres, pero son las más víctimas de este problema. Estamos presentando una adición al artículo 51 bis de la Ley General de Responsabilidad Administrativa y esto lo basamos en la necesidad que tenemos de blindar a las mujeres en el área laboral, en cualquier lugar. El acoso y el estudiamiento es un problema tan serio y voy a decir algo que quiero que quede registrado en el diario de los debates. Aquí está Doña Angélica de la Peña y sabe cómo hemos batallado en la unidad de género con el tema de acoso y hostigamiento interno en el Senado de la República. Estoy diciendo una cosa muy fuerte, pero muy fuerte. No hemos podido tan solo uno poder tener una resolución, una solución a este asunto. Pero nosotros lo entendemos y lo entendemos muy claro que estas resistencias tienen que ver cómo miran a las mujeres, cómo nos miran a nosotras, como un objeto sexual, como algo desechable, como algo que se puede reemplazar sin ningún problema. Hay más de 780 denuncias sobre hostigamiento y acoso en diferentes dependencias federales y organismos autónomos y universidades públicas. ¿Sí saben qué pasa con eso? A ver, ayúdenme, ¿qué creen que pasa con eso? Nada. Porque igual que cuando el problema de... ¿Recordarán ustedes cuando empezó el problema de los feminicidios a salir a la luz pública en Ciudad Juárez? ¿A quién le echaron la culpa primero? No, pues a las mujeres. Traen las faldas muy cortas. Este, el escote también lo traen en un lugar que no corresponde. Andan de noche. No, pues, pero además su vida, la vida privada de ellas es rara. Cada quien escoge qué hacer con su vida. Una, hay mujeres que dedicándose a la prostitución, como yo he tenido contacto con grupos de mujeres que se dedican a esto, lo que quieren esas mujeres es sus derechos a salvo, los derechos a la salud. Quiero, de favor, que puedan agregar al diario de los debates toda esta información que estoy trayendo, porque esta es una iniciativa que hemos trabajado, Angélica de la Peña y una servidora, porque le dan vuelta y le dan vuelta y le vuelven a dar vuelta al hostigamiento y al acoso sexual. No hemos podido probar uno solo. Hace unos días tuvimos en nuestras manos un expediente acerca de un alto funcionario que la joven que estaba por un lado de él era una prestadora de servicio social. le mordió una oreja a la prestadora de servicio social y cuando nosotros tuvimos que ver algunas entrevistas, lo único que dijo es que así trato a mis hijas, la veo como una hija. No, pues sí. O sea, sería muy interesante revisar si a la hija de este funcionario otra persona le hace eso, ¿qué sentiría? Esto no es un juego. Una mujer acosada y hostigada no produce, no se desarrolla. Imagínese, camina, le dicen, le hablan y ahora resulta que el nuevo rollo que traen es que no le pueden decir ni piropos. No, no estamos hablando de piropos. Estamos hablando del respeto al derecho laboral que tenemos a trabajar en paz, a que no nos acosen, no nos hostiguen, no nos falten al respeto, primero por nuevas y luego por viejas. En toda esta reforma nosotros queremos que camine porque es como una vacuna que requerimos para poder las mujeres estar en plenitud en este desarrollo. El artículo 51 dice, incurre en hostigamiento sexual el servidor público, hombre o mujer, porque lo dicen, sí hay mujeres que hostigan, sí, pero las denuncias que están son de hombres hacia mujeres. Yo creo que ya va siendo hora que si algún hombre es acosado y hostigado, también denuncie. Que haciendo uso de un ejercicio de poder exija, manipule, coaccione, chantajee a otra persona para solicitarles favores sexuales, actos de naturaleza sexual, verbales, físicos, visuales u otras conductas como pellizcos, perdón por la expresión, nalgadas, besos, caricias, sonrisas, miradas, lascivas, bromas o cualquier otro contacto o aproximación lasciva no consentida. Será responsable de acoso sexual el servidor público que realice las conductas descritas en el párrafo anterior, aunque no existe una relación de subordinación, porque luego es de oficina a oficina, pues se realiza un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Para efecto de la fracción anterior, las y los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o sean testigos en el procedimiento sobre un supuesto hostigamiento y acoso sexual, podrán solicitar medidas de protección con un enfoque de derechos humanos y de género. La solicitud deberá ser evaluada y atendida oportunamente por el ente público donde prestan su servicio a la persona denunciante. Ya no queremos que la que se anima a decir que está siendo acosada y hostigada, ¿saben qué es lo que sigue? Le piden su renuncia. La sacan o le imputan otra responsabilidad. Ya no queremos eso. Los derechos laborales son de hombres, pero también son de mujeres. Queremos trabajar en paz. Muchas gracias.